Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar al anfitrión, al presidente de la Diputación, querido amigo Javier, muchísimas gracias por tu hospitalidad y por tus palabras. En segundo lugar, al presidente de la Caja Rural de Zamora, Nicanor, querido Nicanor, muchísimas gracias también. También a los consejeros y altos cargos de la Junta, que aquí hoy nos acompañan, a la teniente alcalde del Ayuntamiento de Zamora, muchas gracias por tu asistencia. También a los representantes políticos, a José María, que estuve con él ayer en el Senado, y, por supuesto, a quienes hacen posible que esto sea una realidad, representantes del sector empresarial y de los trabajadores de la provincia de Zamora, y también representantes del Cluster Sibi, de Cartif, de Intras, de Sodical. Muchísimas gracias, como siempre, por tu trabajo de Air Institute, de los colegios oficiales de arquitectos, de peritos e ingenieros técnicos industriales de Zamora, de todos los miembros de la corporación provincial que hoy estáis aquí. Yo creo que este es un acto especialmente importante. La firma de este protocolo marca un antes y un después. Sin duda, abrimos una nueva página para el futuro de Zamora. Hoy damos un paso de gigante, damos un paso de gigante hacia la creación de oportunidades y de empleo en esta provincia. Creo que, además, la capacidad que hemos tenido de unir muchos esfuerzos es también algo muy importante. Uno no elige las circunstancias que le toca vivir, pero sí elige los compañeros de viaje con los que quiere afrontar el futuro. Y hemos apostado por la Diputación Provincial, por la Caja Rural de Zamora y por tantas instituciones que luego iré desgranando y citando. Sin duda, querido Cipriano, tanto que hemos hablado sobre esto, ya es una realidad y creo que este protocolo es un paso de gigante, como decía antes. Es un paso de gigante para que sea una realidad el gran polígono de Zamora Norte en Monfarracinos. Quiero saludar al alcalde que también nos acompaña. Es un compromiso político, es un compromiso de la sociedad de Zamora, pero me van a permitir que diga que también es un compromiso personal que asumo en primera persona. Y hoy ve la luz. Creo que es el espaldarazo que necesita Zamora con suelo industrial, con suelo industrial asequible, que sea también de calidad, que sea atractivo para las empresas, que sirva de revulsivo para la propia ciudad, la propia provincia y sobre todo para generar actividad económica y empleo. Que seamos capaces de atraer, de poner las condiciones para que vengan empresas e industrias en Zamora. Nuestra intención es aprobar en los próximos meses el plan regional para que se pueda desarrollar el polígono industrial que va a tener más de 800.000 metros cuadrados. Estamos hablando de unas 80 hectáreas. También quiero destacar la cantidad tan importante de la inversión. Son 15 millones de euros para este proyecto solo de la construcción del suelo industrial. Tras la firma de este protocolo vendrá el convenio con su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Monfarracinos. Estaré también muy pendiente e intentaré estar presente en la firma de ese convenio. Inmediatamente después nos pondremos a redactar el plan para que en el plazo más breve posible, en torno a un año, las máquinas estén en funcionamiento y se pueda trabajar en la comercialización del suelo industrial. También creo que es muy importante, y más en los tiempos que corren, en la que hagamos un esfuerzo por facilitar la mejor financiación a las empresas. Yo creo que ahí el paso adelante que ha dado Caja Rural es muy importante para allanar el camino a quienes tienen dificultades de crédito poder acceder a ellos. Por eso, Caja Rural de Zamora, el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y Sodical, que es uno de los instrumentos fundamentales financieros que tiene la Junta de Castilla y León. Saludo a la directora que está aquí y que ha sido testigo de esta firma. Creo que va a ser muy importante. Las aportaciones para la financiación suman 40 millones de euros, una apuesta muy importante de la Caja Rural. Muchísimas gracias. Un compromiso con hechos ciertos, claros y concretos. Estamos hablando también de que esos proyectos de las distintas operaciones tendrán un máximo de 3 millones de euros por operación. Y esperamos movilizar en torno a 60 millones de euros. Creo que este proyecto es una inyección de oportunidades que va a meter a Zamora, desde luego, en la senda del crecimiento y del empleo. Desde el Gobierno de Castilla y León nos sentimos Zamora. Ahora apostamos por Zamora, por los zamoranos, por todos los proyectos que quieran aprovechar el potencial de esta provincia. Porque yo en Zamora veo tierra de gente dinámica, tierra con muchas posibilidades, con muchas oportunidades, como decía el presidente de la Diputación. Gente con mucho talento y con iniciativa. Desde las instituciones, desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Diputación Provincial, queremos poner las condiciones para que el sector privado haga su trabajo y cumpla también su tarea y su función. Yo creo que queremos estar en la primera línea del desarrollo económico del despegue de esta provincia. Y ahí vamos a estar con ese gran proyecto de Monfarracinos, la financiación de las empresas. Pero también creo que es importante destacar que este protocolo tiene un segundo objetivo, podría resumir y destacar, que es crear un gran polo de atracción de empresas en tecnología y, por supuesto, aplicaciones de última generación. Queremos crear un hub de innovación en el sector de los cuidados, en el Parque Tecnológico-Científico de la Aldehuela, en colaboración con la Diputación Provincial. Se prevé una incorporación inmediata entre 10 y 12 personas para empezar a desarrollarlo y ya se van a instalar allí entidades importantes, algunas de ellas ya las he citado, entidades que están pendientes en la tecnología de los cuidados de las personas, como el Cluster Sibi, Cartif, la Fundación Intras, que son desde luego nombres especialmente relevantes e importantes, no solo en Zamora, sino en Castilla y León y en España. Se trata de crear, por tanto, en Zamora un nuevo ecosistema empresarial que sea capaz de atraer empresas también en el sector de los cuidados a las personas. Y queremos generar empleo de calidad en la innovación y en las nuevas tecnologías. Estamos haciendo un esfuerzo de colaboración con las universidades, administraciones, empresas, entidades del tercer sector. Sin duda, si uno analiza la vida cotidiana que nos rodea, la tecnología es, desde luego, uno de los elementos fundamentales de las personas. Pero también la tecnología está en el futuro del cuidado de las personas mayores, de las personas que necesitan más atención, de las personas que son más vulnerables. Y ahí Zamora emerge como un referente en Castilla y León y en España. Y, por otro lado, también queremos apostar por el desarrollo de una industria tecnológica en Zamora, en el que se quiere impulsar un centro de altas capacidades en inteligencia artificial. La inversión en este caso será de 5 millones de euros. Se prevé también la incorporación pronta entre 25 y 30 personas. Y lo vamos a hacer en colaboración con centros tecnológicos tan reputados como el AIR Institute. Crearemos un centro para la coordinación de espacios de datos de Castilla y León relacionados con el ámbito como la salud, la dependencia, la agricultura, el medioambiente. En fin, son ámbitos muy variados y de carácter puntero en la vida cotidiana de nuestros países. Y queremos impulsar también un campus tecnológico para acoger empresas, para acoger emprendedores, para darles formación, para ser capaces de facilitarle el teletrabajo aquí en Zamora y acoger a la vez proyectos tecnológicos empresariales. Yo creo que, como conclusión, tenemos que decir todos que es un motivo de alegría, que no es el final de un camino, sino que es el inicio de un proyecto. Hoy se activa una palanca para el futuro de Zamora y eso es en lo que estamos trabajando todos los que aquí estamos, sin duda cada uno en su responsabilidad. Estamos decididos para dar un impulso a Zamora, para sumar fuerzas entre todas las entidades e instituciones que aquí estamos representados. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que Zamora tiene futuro, todos los que estamos aquí creemos en el futuro de Zamora y todos los que estamos aquí creemos también en la colaboración público-privada para romper un círculo vicioso que no había sido positivo y mirar al futuro con optimismo, con ilusión y con muchísima esperanza. Eso es lo que deseo y estoy convencido que entre todos lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todos por su esfuerzo, por su colaboración y por su participación. Gracias.